Para honrar el mandato de las urnas, tengo el honor de presentar a mi nuevo equipo, los nueve hombres y mujeres con los que quiero hacer el mejor Madrid de la historia reciente. Un Madrid cada vez más libre, próspero, humano, alegre y, como siempre, al servicio de España. Los nuevos consejeros representan a la España real, rigorosamente formada y que trabaja concienzudamente, sin esperar más reconocimiento, que el trabajo bien hecho. Todos tienen ganas, ideas nuevas y son valientes. La tarea que nos espera no es para los que se arredran. Madrid ha asombrado al mundo de nuestros cuatro años y lo volverá a hacer. Se lo debemos a todos los madrileños y a los que son y también a los que serán. Ya vengan de otros lugares del mundo a vivir entre nosotros o estén aún por nacer. No nos perdonaríamos no poder ofrecer la región más humana, alegre y próspera que nos podamos lograr entre todos, la que se merecen. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.